¡Bienvenidos a otro episodio aquí con nosotros en Tren! Mis queridos amigos, yo soy Abe y está aquí la hermosísima Alexa conmigo. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí. Hoy tenemos un programa preparado para ustedes con muchas noticias. ¿Verdad, mi Abe? Muchas cosas bellas de todo lo que estuvo pasando ahí durante el día en las redes sociales. ¿Por qué eres tan guapa? Primero cuéntanos eso. Pues ya tuvo un día, ya estabas corriendo por todos lados. Además tenemos aquí el equipo de Love y Sonia ahí atrás siempre echando sus mejores esfuerzos para hacernos guapos. Claro que sí, bellísimas personas Love y Sonia. Un besote. Oye, pero ¿sabes qué? En este programa, si ustedes no saben, les damos el último update del scroll del teléfono. Todo lo que está pasando en las redes sociales. Y el día de hoy vamos a empezar con Ricky Martin. ¡Oh! ¿Qué hizo Ricky Martin ahora? ¿Qué hizo? Pues Ricky Martin y su esposo Juan, o Juan, no sé cómo decirlo, él es como árabe suécto. Es como árabe, ¿no? Joseph, dile Joseph. Joseph, Juan, Joseph, presentaron a su cuarto hijo a través de las redes sociales y Ricky publicó una foto cargando al bebé y reveló el nombre del pequeño con un mensaje diciendo nuestro hijo Ren, Martín, José, ha nacido. ¡Hashtag el bebé ha nacido! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Felicidades a Ricky Martin! Y en las palabras del PISU, en uno de nuestros primeros episodios, dejen de tener hijos porque contamina mucho. ¿No? Pues ahí tienen una familia grande ya. También dijo que amaba muchísimo a sus hijos y que no se arrepentían nunca en el mundo de haberlos tenido. Cuatro hijos, sí, son un montón, pero qué chido que estén rayando mucho amor, la vas a una pareja bien bonita por ahí, esparciendo. Claro, y yo tengo cada oportunidad que tengo, siempre digo, ¿no? Su esposo es como árabe y así, pero es sueco. Es sueco. Es de Suecia. Es mi paisano. Es su paisano. Porque ahí tenemos de todo. Sí. De Tokio. Tokio. Así es. Robby Williams, chavos, retó al ex vocalista de Oasis, Liam Gallagher, a una pelea de box. ¡Wow! ¿Cómo ves esto? La rivalidad entre William y Gallagher es de hace ya bastantes años. Por eso, a Robby le gustaría enfrentarlo en un ring de pelea. ¿Cómo ves? Así profesional y todo. A mí me late, yo quiero ver esa pelea. ¿Los verías acá darse unos trancasazos? Yo también pongo mi dinero en Robby, la neta. Sí, estaría bueno que cantaran como así, sad lyrics, cada vez que uno le pega al otro. Ajá. No sé, una canción de Oasis toda depresiva. Pues no sé, la verdad no sé quién sea mejor boxeador. También creo que Robby Williams se ve un poquito más psycho. Sí, exacto. Se ve que saca un lado medio loco. Así, venga, ¿cómo es su canción de Angel? Está pareciendo lo mismo. Le va a sacar, ah, no, yo la de DJ, que se saque el corazón. Ay, sí, sí. De tu corazón. Puede ser una pelea interesante. Y definitivamente una pelea que traía mucho dinero, ¿no? Traía mucho dinero y lo chido es que ellos dijeron que sería una pelea a beneficio. Entonces, si la logran hacer y se junta esa cantidad de dinero tan terrible que se va a juntar, lo van a donar a una causa bonita, así como tus playas del cáncer o algo de eso. Pelea, pelea, pelea. Queremos ser pelea, sí, va. Tengo que contestar que es como mi guilty pleasure, el box. ¿Sí? Así te gusta ver cuando dos hombres se destrozan. ¿Solo de hombres o también de mujeres? No, también de mujeres, pero es como ese deporte que ves y es como, ah, no, y de repente sale como, dale, 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 knockout. Damn. Pero no me gusta el MMA, ahí es como, ah, cuando empiezan con rodillas y como kick, no, ahí es como. Más sucio, no. No. Ok. Pues vamos a ver si Liam acepta la pelea, es lo único que falta, y si sí, vas a tener una bonita tarde para divertirte mientras ves estos dos ensangrentarse. Interesante. Interesante. Oye, y Pan Norte reveló el cartel de su edición para el 2020 y las redes sociales se volvieron locos. Destrocan Taming Pala. Van a tener grandes artistas y justo como mencionaste van a tener The Stroke, Taming Pala, Alejandro Fernández, Andrés Calamaro, Babasónicos, El Tri y Juanes, son algunos que ya están ahí, entre otros obviamente. Y el festival va a suceder el 20 y 21 de marzo del próximo año. Ok, pues ya casi para el norte, a ver si nos mandan allá al estado retrógrada ese de Nuevo León. ¿Tú crees? Yo creo. Que nos manden, no. Pero que va a pasar, sí, eso sí. Pero que va a pasar, sí. Ahí van a estar y pues va a estar muy chido, seguro, ¿no? Este, también vámonos con esto que del Game of Thrones, que se volvió medio loco, ¿no? Que están diciendo que sí, que no, que si se va a armar el episodio o no. Pues ya pusieron al aire el episodio piloto y después de que su grupo selecto de personas lo vieron, el canal de streaming decidió cancelar la precuela de Game of Thrones. Así es. Después, después de esto dijeron que House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones, se encuentra en producción. Entonces, no sabemos muy bien qué está pasando. ¿Sabes? Yo me quedé también en que habían hecho el screening y la respuesta había sido tan mala de la gente que lo había visto que habían decidido cancelarlo. Pero luego, luego que salió el rumor, ahí la plataforma que está ya en peligro de extinción gracias a la llegada del grandioso... No está en peligro de extinción. Qué exagerado, Abre. Te voy a decir un dato curioso. Este, en el 2019, es el primer año en la historia de la existencia de esta plataforma que no genera nuevos usuarios y de hecho pierde como 150 mil suscripciones a nivel global. Eso es algo peligroso para una plataforma que solamente ha ganado, 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 ganado terreno. Y todavía no salen. Pues, ¿sabes qué? Es un poquito como... Ellos fueron los pioneers, entonces ellos tienen que estar ahorita haciendo nuevas cosas, si no es como un poquito... ¿Tienen qué? Pero Blockbuster fue el pioneer en renta de películas y estos brothers lo destrozaron y ya no existe. Entonces, nunca puedes dormirte porque en México hay una frase que dice, camarón que se duerme... Amanece en un coctel. Pues a mí me gustan los cocteles. Oye, pero... Pero no quieres ser tú el camarón. No. Habrá una nueva serie live action de Linterna Verde. La serie será producida y coescrita por Greg Berlanti, el padre de Arrowverse. Además, Berlanti ya tiene experiencia con el personaje pues en 2011, escribió el guillón de la película que protagonizó Ryan Reynolds, pues con un pésimo resultado, ¿verdad? Pero ya veremos si esta vez logran mejorar los resultados de la serie, si pueden aprender de sus errores anteriores y hacer algo mejor. Ojalá porque sí fue una basura. ¿Sí? ¿No te gustó nada? Nada. Creo que no pasé así del opening. Nada, no es cierto. Sí muy mala, sí la vi completa, pero muy mala. Creo que no han hecho un buen trabajo de Linterna Verde. Corríjame alguien si estoy equivocado, pero mínimo yo no he visto como una buena representación de Linterna Verde en la pantalla. ¿Linterna Verde eres el puertulico? No, pero mira, ahorita que estás platicando de series y en unas que sí parece que van a estar bien chidas, salió por ahí el nuevo trailer de Star Wars de Mandalorian. Y obviamente se ve espectacular porque esta casa productora hace cosas increíbles. Tiene mucho drama, mucha acción y además están rumorando que en la serie tu amigo. ¿Quién? ¿Quién será tu amigo? Diego Luna. Ay, ¿por qué es mi amigo? No sé, porque tú eres amiga de todo el mundo. Ah. Podría hacer un cameo, o sea, una pequeña aparición por ahí como lo hacía Stan Lee antes de que se hiciera. Pero bueno, todavía no está confirmado si va a aparecer el cuate de la Alex o no, pero ya vamos a ver cuándo se estén. Me encanta que estás inventando cosas que yo soy... Está bien, es mi BFF ahí, Diego Luna y yo, desde chiquitos. Ah, yo lo he visto en tu Instagram, no te hagas. No, creo que no, no lo conozco. Créeme, si será mi amigo, estaría muy feliz documentando. Estaría presumiendo todo el tiempo. Ajá. No, creí que sí lo conocías, pero bueno. Pero bueno, también tenemos la segunda temporada de Jack Ryan, que está a la vuelta de la esquina, pues se estrenará el primero de noviembre y tendrá ocho capítulos. En la nueva entrega, Jack Ryan se lanza a Latinoamérica para rastrear un envío sospechoso de armas ilegales y termina descubriendo una conspiración de alto alcance que involucra al presidente de un país de esta región. Y llevándole al protagonista en una misión global. ¿Qué tal? ¿Qué tal, eh? Tom Clancy's, Jack Ryan. Cuando yo era chavito, los libros de Tom Clancy's se me hacían súper buenos. Era como ver una película de acción en un libro. ¿Sí? Era muy, muy fan. Ya no, pero cuando era chavito y muy inmaduro. Tengo que confesar que no estoy tan metida en ese libro. Son tipo Born Supremacy, ese tipo de películas. ¿Estás listo? Jason Bourne. Ah, Jason Bourne sí. Jason Bourne. Tipo esas, va a ser como este estilo. Va, muy bien. Pero pues por ahí, vámonos con que revelaron que la película de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings de Marvel va a estar llena de villanos. Ay, creo que le ibas a hacer wow. Voy a hacer mi risa mala. Sí, mejor les voy a decir los nombres de los villanos porque probablemente les dé más miedo eso que la risa mala de Alex. Y por ahí van a poder ver. Va, va, va. No, te creas. Van a poder ver en la peli a Steel Claw, Moving Shadow, Razor Fist y Ghost Maker. Ay, pues no, que qué malo suenan. Suenan súper terribles, ¿verdad? Y además también va a estar el principal, obviamente, que es el mandarín. ¿Y sabes por qué esta Shang-Chi va a estar llena de tantos villanos? No, cuentaban. Pues la historia cuenta que va a haber un torneo por ahí clandestino de lucha al estilo Fight Club. ¿Viste la peli del libro de Choc Palen? Ajá, The Brad Pitt. Ajá, la peli de Brad Pitt, exacto. Un estilo de esto donde tiene que enfrentarse ahí con todos estos... Villanos. Villanos con nombres terribles que acabamos de decir. Ok, pues ahí tenemos los villanos ahí. Como un Mortal Kombat. ¡Shanchikupia! Oye, también hay fuertes rumores que aseguran que Kevin Page quiere que Charlie Cox se sume al Marvel en Spider-Man 3. Dando vida al personaje de Daredevil, quien además será el abogado de Peter Parker. ¡Uuuh! ¡Plot twist! ¡Plot twist! Además, Kevin también tiene planes de que John Berntel regrese como The Punisher. ¡Uuuh! No manches, ¿te gustaría verlo así llegar a la tercera entrega de Spider-Man? Eh, sí. ¡Uuh! También, creo que, a ver otra vez, corríganme si estoy mal aquí, geeks del estudio, pero ¿nunca ha salido Daredevil con Spider-Man juntos o sí? ¡Nunca! Nadie me está pelando, vamos a asumir que estoy diciendo la verdad. Estaría chido verlos ahí. No, nunca han salido juntos. Nunca. Ay, muy bien, a ver, entonces ya tenemos ahí Daredevil. Daredevil es Ben Affleck, anteriormente. Ajá, exacto. Es ciego, es un abogado ciego. Sí, sí, sí. Es el primero. ¿Qué es eso? Porque cuando es niño chiquito le cae... ¡Ay, me pequé el ojo! Es que de niño chiquito... De niño chiquito le cae el ojo detrás, mocos, y aquí yo me vuelvo Daredevil en el programa para ustedes. No, eso no va a pasar. Y yo Wonder Woman. Wonder Woman. ¿Oye eres fan del cine mexicano? Sí, me gusta. ¿Viste Sexo, Pudor y Lágrima? ¡Sí! Y después, tras 20 años de que se estrenó... ¿Sabes qué? Soy amiga del director. ¿Neta? Ahí sí veo. ¿De Demián Bichir? De Inrofía. ¿O cosa? De Serrano, Antonio Serrano. Antonio Serrano. ¿En serio? Ajá. Mira, regresa esa foto. Dale una foto para atrás, señor Marco. Señor productor. Esa no era, pero bueno. Sexo, Pudor y Lágrima. Los hermanos hacen caso, amigos. Ahí está. ¿Qué estamos viendo? Ah, vi Cobalcoba. Tuvimos como invitada aquí en el programa. Sí, él vino nuestro programa de invitada. Ahí sale en la esquina. Uh, muy bien. ¿Pero qué me vas a contar de esa película? Ah, pues ya lleva 20 años de que se estrenó y pues tu amigo, el director ahí, se está poniendo las pilas haciendo una segunda entrega. Ah. ¿Cómo vean? A lo mejor le puedes hablar y lo podemos entrevistar y nos puede contar un poquito. Oye, ¿y va a salir Bicobalcoba? No sé, no tengo ni idea de por qué está esa foto. ¿Por qué está ahí en la foto? Entonces, queremos salir. Esa foto es de la segunda. Ah, a lo mejor sí. En la película. ¿Queremos salir? Pues ya va a haber las dos y obviamente va, apenas la van a empezar a grabar por ahí de febrero y pues va a estar basada en los hijos de la, a lo mejor sí sale esta chava porque van a ser, o sea, la segunda entrega son los hijos de estos chavos que salieron la primera. Va a actuar Jorge Salinas, Cecilia Suárez, Susana Zabaleta, Mónica Dion, Víctor Hugo Martín, José Ángel Vichir y bueno, por ahí se espera a que llegue a cines a finales del año que entra. Oye, ¿y no crees que necesitan una extranjera por allá? ¿Alguien no? Pues es tu amigo, pregúntale. No hay cruce de matrimonio, así que alguien necesita como una hija que hable un poquito mal español, ¿no? A lo mejor, a lo mejor. Bueno. También lanzarán una edición especial de Once Upon a Time in Hollywood que contará con el material de Blu-ray, el cual tendrá 20 minutos extra de duración. También vendrá acompañado de un par de discos en vinilo con el soundtrack de la película, un increíble poster de colección y una copia de la revista Mad con Leonardo DiCaprio como protagonista. Ok, quiero una copia de esa revista. Sí, pues ahí tienes que comprar todo el paquete. Me gusta la revista Mad y soy fan de Leonardo DiCaprio. ¿Y viste la película o no? Vi la película. No la he visto. Yo tampoco. Oye, te tengo que decir una cosa, amigos, les tengo que contar algo. Por ejemplo, hace un par de semanas o más, estamos platicando una noticia de que Huge Jackman fue al Museo Nacional de Antropología e Historia. También al parque. También al parque. Cuatro. No. Quetzalcuatro. Quetzalcuatro. Exacto. Pero esa no es mi noticia. Mi noticia es que hoy fui yo al Museo Nacional de Antropología e Historia, a algunas cosas, y la persona con la que hablé del museo llega y lo primero que me dice es, hey, yo fui el que le di el tour a Huge Jackman por el museo. Y yo así, ah, ¿cómo? Y como que no había captado. Y me dijo, sí, vi en tu programa que dijiste que Huge Jackman vino a México. ¡Él es famoso! Yo le di el tour. ¡Ah! ¡Él es famoso! Me dio muchísimo gusto. ¡Ah, me es famoso! Mira, todos ahí atrás. ¡Ah, ve! ¡Ah, ve! Oye, ¿qué te parece si regalamos por las redes sociales, no sé, una playera firmada por ti? ¡No, ya! ¡Vámonos con la exposición Buñera en México! Nada más. Ah, me acordé de él porque me dijo que también le había dado el tour a Leonardo DiCaprio con su papá cuando vinieron y que era súper buena onda. Eso es lo que quería decir, por eso soy fan de Leonardo DiCaprio. ¿Ves? Muy bien, muy bien. Mucho... Eso fue como tu momento de pein, ¿verdad? Ay, siempre que empiezo a brillar me quieres apagar tu... ¡Ay! No, no se crean. Bueno, amigos, les estaba contando... ¿Qué les estaba contando? No me acuerdo. Que la exposición de Buñel en México va a llegar a la Cineteca Nacional del 30 de octubre al 19 de abril del 2020. Y va a estar casi un buen periodo. Casi un buen periodo. Casi medio año, casi medio año, así que pues vayan a verla. Es una muestra que es un pequeño acercamiento a los trabajos que el cineasta español Buñel realizó aquí durante su estancia en este hermoso país en el que vivimos. Entre las muestras que van a estar ahí destacan La ilusión viaja en tranvía, El gran calavera, El y los olvidados, Los boletos... Los boletos, los boletos, pero aún creí que era el título. Los boletos van a costar por ahí de los 65 pesos, así que está bastante barato para que vayan y conozcan la obra de este gran, gran cineasta. Y los martes, por si alguien pues no quiere pagar los 65 pesos, los martes es entrada libre. ¡Oh! Muy bien. Y también pueden salir y echar una pizza de dos por uno porque es martes y jueves. Oye, hay muchas veces como dos por uno, me encanta. Pero también a veces en sus confusos siempre hay como cerveza dos por uno y uno se cae. Como gorda en tobogán. ¡Uno se cae! Pero si nada más te tienes que tomar dos, ¿no? ¡Ocho! ¡Ay! Pero son ocho por cuatro. Pero bueno, no sé si ustedes recuerdan o si vieron el programa el otro día, pero ahí mencionamos las calaveras de Tláhuac. Tláhuac. ¡Ajá! Me dice como había un lugar increíble que salieron ahí de la calle. Quiero ir por Feraldo, mándenme, quiero ir a... ¿Qué? Hasta estaba hablando, ¿te acuerdas? ¡Claro! ¿Te mandaron? Yo quería ir y no me mandaron. ¿No te mandaron? ¡Marco, qué desgraciado! Pero mandaron a nuestra compañera Ingrid, así que ella se fue a conocer ese lugar y nos preparó aquí un videíto que vamos a ver. ¡Ocelo! Las redes sociales volvieron virales a dos calaveras gigantes que salían de la tierra en calles de la alcaldía Tláhuac. Se decía que el talento de algunos mexicanos había llegado a adornar baches gigantes. Sin embargo, este es el trabajo de decenas de vecinos que jamás imaginaron el alcance de sus obras. Nosotros nos habíamos imaginado un impacto local, pero un impacto así general a nivel nacional creo que no. Este impacto precisamente queremos aprovecharlo para que la gente conozca más nuestro trabajo e invitar a toda la población que pueda venir a ver el trabajo aquí directamente. En los últimos ocho años los vecinos de esta calle se han organizado para adornar sus casas, trabajar piezas de cartonería y celebrar el Día de Muertos. En los años anteriores habíamos hecho calaveras más pequeñas que eran como del tamaño de un niño y entonces con los años dijimos, bueno, hay que irlo haciendo más grande, más grande, más grande para que tenga más vista, para que sea más atractivo para la gente, para que los vecinos vean y se contagien también para hacerlo y bueno, representa como la salida del miplán, ¿no? O sea, como esta parte de la muerte y la salida hacia el mundo, digamos. Para realizar estas calaveras gigantes se necesitaron tres meses de trabajo. Comenzamos con la preparación, con la creatividad, con las ideas y posteriormente pues ya la elaboración con cartón, es cartón, engrudo y papel craft y es un trabajo sumamente pesado porque es esperar que seque, esperar para la pintura, que darle forma, moldear y entonces sí es un trabajo que lleva bastante tiempo. Este año el camino de los muertos, como le llaman ellos, hizo un homenaje a las víctimas del sismo de 2017. Entonces, el año pasado, pues después de haber vivido lo de los terremotos y eso, quisimos tocar esa problemática de toda la gente que falleció lamentablemente en ese suceso y estuvimos de acuerdo en tocar un poco el tema, ¿no? Durante los últimos ocho años, vecinos de la calle San Francisco Borras en la colonia Santa Cecilia de la Alcaldía de Tlahuac se han organizado para que los niños de esta calle y sus alrededores pidan calaverita en medio de estas cartonerías gigantes. De esta manera celebran uno de los días más importantes de las tradiciones mexicanas, es decir, el tradicional Día de Muertos. Ingrid Montejano, Heraldo Media Group. La verdad, se ve increíble y estoy un poquito enojada. De que no te llevaron a ti. Me siento mal, que no me llevaron a mí. No sé dónde está esa colonia, no sé cómo llegar ahí sola, extranjera, perdida. Súbete un Uber, ponle Tlahuac, Calaveras y vas a llegar. O a una app de la ticha. Aves, aves, aves. No, a ver. Me están diciendo los camarógrafos, no la mandes para allá, por favor. Voy a pedir la dirección porque eso es material para Instagram. Eso es material para Instagram. Aparte está bien chido, yo creí que nada más era la foto esa que habíamos visto. No sabía que había todo este trabajo detrás de ahí, que había muchas por ahí. Viva México. Avant-garde. Avant-garde. Creatividad, arte, yo vivo por el arte. Ah, ¿verdad? Instagram no es arte. ¿No? ¿No cuenta? No. Entonces, olvídalo. No. Seguimos. Solamente Pokémon es arte, mis amigos. Ay, claro. Así es. Y para los verdaderos fans y entrenadores allá afuera, subas tarde. ¿Entrenadores? ¿Estás diciendo entrenadores a los que juegan Pokémon? Así se les dice, Alex. Son Pokémon trainers. ¿Ve? Por ahí oí que alguien gritó, somos entrenadores. Ok. Ash Ketchup, ¿te acuerdas? Tu amigo Ash Ketchup. ¿El Ketchup? Sí, sí, sí. El Ketchup, de por la paleta, es un entrenador Pokémon. Ah, claro. Esa es toda la misión, Alex, llegar a convertirte en un entrenador Pokémon. Pero bueno, para los reales entrenadores y no aquí los farsantes como Alex, se subastó una carta de más de 190 mil dólares. ¡Uh! ¿Una carta? Una carta ahí. Como tipo las cartas de Spice Girls que tenía de chiquita. Tal cual, tal cual, tal cual lo de Yu-Gi-Oh! Una carta, 3 millones 700 mil pesos fue lo que valió, lo que costó esta carta. ¿Por qué no tenemos esa carta? Imagínate, esa sería nuestra carta al éxito. No, pues no tienes esta carta porque solamente hicieron 39 de estas piezas. La carta se llama Pikachu Illustrator. ¡Uh! Creatividad. Encántalo, hater. Pero hater, hater, hater real que eres con mis Pokémon. No, déjame decirte una cosa. Está padre, hoy conocí un gamer y lo invité al programa porque me sentí como señora ligando a un joven. Fue como, ah, ¿tú qué haces? Soy gamer, juego. Y yo, ah, te queremos invitar a Tren, ven. Para que hablamos de Pokémon, Pokémon Go, el Fortnite. ¿El Fortnite? Sí, aparte me encanta que creas que hablar de videojuegos se hace como un chico malo o algo. ¡El Fortnite! ¡El Fortnite! ¡Pokémon Go! ¡Pokémon! No, no, definitivamente no. Pero hablando de otra cosa, a ver, el próximo 12 de noviembre subastarán en Nueva York una obra de Pablo Picasso. El valor de la obra tendrá un valor de salida entre 5 y 7 millones de dólares. ¡Wow! ¿Por qué te salió como un acento argentino ahí? Porque, hostia, aquí ando muy internacional el día de hoy, como siempre. Pues además de ese trabajo de Picasso, que data de 1933, estará a la vista en las galerías Sotheby's de Nueva York. Soft Vice, ¿no? Sí, algo así. Y a partir de este viernes, el primero de noviembre, tengo acentos de todo. Es ucraniano, argentino, sueco, lo que tú quieras, mi amigo. Pues ahí, junto con otras obras de arte impresionista, moderno y contemporáneo vas a poder ver. Muy bien, vas a poder comprar. ¡Hazlo! Imagínate tus hijos. ¡Hazlo! Sí, déjame ahorita desembolso 7 millones de pesos en un pequeño Pablo. ¿Qué pesos? ¿Dólares? ¿Dólares? Perdón, era un Picasso. ¡Un Pikachu! ¡Pikachu! Es como, ya hoy en día tienes Pikachu y Picasso, tú escoges. ¿Pikachu o Picasso? Hoy en día, ¿qué? Soy tortilla para las quesadillas. ¡No! Así no se dice. ¿Qué soy tortilla? Eso es del baile, de la quesadilla. ¿Qué soy tortilla? ¿Qué soy tortilla? Eso es del baile. Ahora entienden por qué. De la quesadilla. ¿Por qué tengo que tomar agua, mucha agua, antes de este programa? No, la mole, la convención de... Nadie ha entendido. Pésimo chista. Me están regañando, ¿verdad? Sí. Como... Cero suave. Ah, no, ese fue ayer, el día que Alex no se podía quejar de mis malas bromas. Pero cuénteme de la mole. La mole, la convención de cómics que va a hacer aquí en la Ciudad de México, va a tener la presencia de una de las leyendas del mundo de los cómics. Clint Fabric, que están viendo en sus pantallas, es el realizador de portadas de Preacher y Hellblazer, así como de Vengeance of Bane, y ha dibujado cómics y portadas para todo el mundo y en toda la industria. Se ha metido también por ahí a los videojuegos, trabajó en el Incredible Hulk, hizo Marvel Super Heroes, War of Gems, y bueno, ilustraciones para todo este increíble universo de videojuegos y juegos y cómics y moles y cosas que no te gustan. ¡Viva Glenn! ¡Viva Glenn! Ahí va a estar en la convención de la mole. A mí me cae increíble, es un amigo de toda la vida. Oye, y en noviembre, hablando de cómo... No es correr del programa. Que tiene una doble pantalla, lo que permitirá hacer dos cosas a la vez. Así como tú, que siempre andas muy ocupado, ¡pum! Puedes estar enviando mensajes y textos mientras ves un video, mientras ves tren. ¡No manches, qué miedo! Y la pantalla inferior se transforma en un teclado virtual de pantalla completa. Lo que hará que sea más fácil escribir correos, editar presentaciones, textos, buscar en la web, ya sabes, todo eso. Y además cuenta con una cámara frontal de 32 megapíxeles para toda la gente que son fan del arte, a.k.a. Instagram. Y además tiene una batería aquí súper, súper, súper top. Súper, súper top. Entonces, según yo, la batería que trae es como de unos 4.000 miliamperes, ¿no? Sí, eso. Eso es como súper, súper top para alguien que no habla tu idioma. Súper, súper, súper top. Súper top. Y no sé qué... Un celular como el que tú traes, así el iPhone en su chapa, tiene como 3.000. Este es mil más. ¡Uh! Mil más. Pero mira, ahí pueden ver... No, ya no pueden ver, olvídalo. A ver, ponle mil caballos de fuerza más a tu coche a ver si dices mil más. Mil más es un montón. Son como ocho horas más de pila. Ahora, ¿cuánto tuvo la pila? A las 12 del día ya se te acabó la pila, ¿no? ¿Dónde está el piso? ¿El piso me hubiera defendido? Mil más o mil menos. Porque estaba tuiteando en la tarde que la pila es un celular y que no sé qué. Un despugre piso se nos puede. Mil menos mil. Bueno, amigos, vamos a un corte comercial en lo que averiguamos cuánto dura la pila de los celulares. Me encanta. Ahorita regresamos, no se vayan porque estamos en una entrevista súper chida. Amigos, estamos aquí de regreso y tenemos acompañándonos a Romina Escobar y Luis Soda que son actores o actores, pues sí, ¿verdad? Actores. Actúan, pues. Actúantes. No, no, es que me quedé con que sean productores o no porque les acabamos de punta, pero no. Los dos son actores, están en la película Breve Historia del Planeta Verde, así es, que se estrenó ahora en el Festival de Morelia, en Quorum. Fue la película que abrió el festival. Yo tuve el placer de estar por ahí un par de días. Tristemente, no llegué a la inauguración porque aquí pues es culpa del tarado ese de nuestro productor que está ahí atrás que no me dejó ir. ¿Cómo ves? Regáñanos. Así vas a empezar la entrevista echando así. Es que nuestro productor, es que a veces armó un poquito de drama aquí porque quería ir, pero ¿cómo les fue? Cuéntanos. Vale, bueno. Súper. Muy, muy bien. La verdad es que súper agradable. La gente la recibió con mucho, mucho, mucho cariño. Había mucha expectativa de nosotros, mucho nervio también. ¿Qué? Sí, sí, sí. Pero mucho aplauso y mucha buena onda después. ¿De qué va la película? Cuéntanos un poquito de qué trata o cuál es la historia de la película. Son tres amigos que se conocen desde la infancia y mi personaje, que es Tania, recibe un mensaje que su abuela falleció. Así que deciden volver a la casa de la abuela donde estos personajes jugaban de niños y ahí pues pasan un montón de cosas hasta que llegan a la casa. ¿Y qué tipo de película? ¿Es comedia? ¿Es drama? ¿Es un road trip? Sí. ¿Todo? Con todo eso, exacto. ¿Vas a llorar, vas a reír, te vas a poner miedo? Hay ahí como, hay ciencia ficción, digamos, es el hilo conductor. Hay un cuarto integrante. Claro. Hay un cuarto integrante, digamos, que viene de otro planeta. Que viene de otro planeta. Y ahora sí lo dejamos ahí. Claro, ahora sí. Pero ahora, ¿qué te podemos ver la película? ¿La viste? Estuvo en mi casa. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Mira. ¿Cómo? Porque conocieron Alberto, ¿no? Alberto Quintero, él sí estaba desde el primer día. Sí. Él estaba en el comité de selección y cuando con él entonces en algún momento me enseñó la película. ¿Y no te acordabas de estas caras? Ahorita es como el momento ahorita es el momento súper, súper. Pero pues se me hacían conocer por también los agrícolas. Por eso. Claro, sí, sí, sí. Pero no recuerdo cuál película era, pero acabo de hacer clic. Ahí está. Oye, para la gente que no ha visto la película porque no tenemos así tan VIP y podemos estar escogiendo películas, ¿podemos verla ahorita? ¿Está en algún lugar? Sí. El once. El once en Cinemanía. No, en Cinemanía va a estar ahí. La hora no la sé, pero... Pero entran en redes y supongo que hay una nueva dirección en la hora. Sí, claro. Oye, con esta película fue con la que recibieron también un premio, ¿no? ¿O no? Varios premios. Varios premios. Sí, el premio fue en el Festival de Berlín, en la Berlinales. En febrero ganamos el Teddy Award y el premio de la prensa, el público. De la crítica. De la crítica. ¡Guau! ¿Eso cuándo fue? En febrero, este año. Ok, entonces llevan todo el año haciendo ahí promo y... Sí. Llevando las festivales. Es un dúo por un montón de festivales. Antes de llegar a Cuora, a Morelia, estuve en Sitges, en el Festival de Barcelona, donde también... Ganó el Queer Kong. El Queer Kong. Oye, pero ¿ustedes de dónde son? De Argentina. ¡De Argentina! ¡Qué loyes en la fe! No, no me sale para nada. Escuché el acento y siento por eso que me inspiré a hablar un poquito de argentino. Claro. Pero nunca sabes, o sea, para mí, yo no puedo decir... Argentina o Uruguay suena bastante igual. Parecido. En su defensa es sueca, ¿eh? Sí. Pero cuéntame, ¿viven aquí en México? Vinimos hace una semana. Llegamos el lunes pasado. Ah, entonces, ¿viven en Argentina? Claro. ¿La película está grabada en Argentina? Sí. Sí, completamente. En el sur de Argentina. En el punto... Tierra del Fuego. Ah, qué chulo. hasta el final. Yo quiero algún día poderme ir en coche. Ah, mira. En el orca. Oye, ¿y qué significa? Porque han ganado muchos premios también de esta película por la temática LGTB, ¿no? LGTB. LGTB. IQR. ¿Qué significa? O sea, ¿sabes que gane este tipo de premios con esta temática para el mundo allá afuera? ¿O creen que ha hecho un cambio? ¿O creen que importa? ¿O no? ¿Por qué hacen películas con temática LGTB? Es que en realidad la película lo que hace es aportar y si bien somos LGTB y Cuba y Cuba, hay un montón de... O sea, podría haber sido no haber sido LGTB, pero está buenísimo que suceda porque avanzamos, la sociedad avanza, el mundo avanza, estamos cambiando de paradigmas y me parece que está perfecto que se vean estas historias como pasan en todos lados, en todos los países. Por ahí en algunos medios más chiquitos o se ven más o menos pero existimos y hay que avanzar. Ay, me suele español, hay que avanzar. Hay que avanzar. Rosalía. ¡Pum! ¡Ay, muy bien! Una de las cosas que noté mucho ahora que el poco tiempo que me permitió Marco estar en Morelia... ¿Por qué, Marco? Así hiciste esto. Marco, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Che, Marco, boludo! ¡Che, Marco! Mal ahí. Pero esto de que dijiste es una mala palabra. No, no entiendo nada. No, pero una de las cosas que noté mucho que Corum logró hacer este año en particular fue que se notaba muchísima diversidad por todos. O sea, ibas caminando en el centro argentino... En el centro argentino. En el centro de Morelia, perdón. Sí. Y notabas la diversidad, ¿no? O sea, sentías así, había gente alegre por todos lados y vestida en vestidos y en faldas y en shorts y en pantalones y en lo que quisieras. Y estaba buenísimo. Estaba buenísimo porque muchas veces no ves esa diversidad ni siquiera en Bombón en Jueves aquí en La Condesa o en... Sí, no, por eso iba... Pero igual está bueno para la gente que por ahí está en el clóset o lo que fuere. Digo, está bueno que sepa que podemos avanzar y caminar por la sociedad libremente y caminar por las calles libremente. Espero que así sea. No conozco muchas de las leyes de aquí pero digo, está buenísimo que suceda porque por ahí hay un niño, una niña que sufre y no pensamos en eso. Claro. Y está bueno dejarle un mundo mejor a las nuevas generaciones. Claro. Un poquito más acogedor, ¿no? Ya con eso logramos hacer algo. Sí, sí. Pero cuando ustedes hicieron esa película ¿sabían que iba a salir así con todos fuera de Argentina? ¿Lo tenían en mente o fue como de wow, no podemos creer que eso está pasando? No, 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 no. No lo podíamos creer. Yo me acuerdo cuando estaba en mi casa cuando abro Instagram y veo que ganó el Teddy a Mejor Película. Me estaba lavando los dientes. Ah, sí, veo y solté todo. No, no, no. Dejé el celular, dejé el cepillo. Sí, no podía creer. No podía creer. Estaba con un amigo y le dije, mirá, hizo así. Le puse el celular y no, no, no podía creer. No podía creer. Ya era un montón estar allá. O sea, que vaya. Ya te acostumbraste a ganar premios. Sí. O todavía se siente. No, mentira. No, no. Está buenísimo. Y siempre está tan modesto el chavo, ¿eh? Con la incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? Que si le va a gustar a la gente, no le va a gustar. Claro. Y el público es diferente. Lo hemos visto muchas veces en la sala y por ahí hay gente que se ríe en ciertas partes que en otras funciones no se ríían y digo, wow, ¿no? Sí, sí, sí. Está buenísimo. Y ver desde atrás. A mí me gusta sentarme atrás. Ah, para ver. Las cabezas, cómo se mueven y todo esto. Pero han tenido una aceptación buena incluso en los diferentes países. O sea, en Berlín, en México. Sí, súper buena. Sí, súper buena. ¿Cómo es así cuando o sea, terminan? Porque normalmente las ponen en festivales, ¿no? Que son más chicos, son salas más boutique donde tienes una sesión de preguntas y respuestas o pueden conocerlos a ustedes la gente. ¿Cómo han sido esas interacciones? O sea, ¿qué han sentido después de que un grupo de gente termina de ver su película? ¿Cómo qué es ese, sabes? No sé si logro explicar. Sí, sí. Es muy lindo. Fueron muy cálidas. Pero es verdad, fueron reacciones muy cálidas de comentarios. Uno por ahí, estaba yo, estaba ahí como no con cierto nervio a ver qué van a preguntar, qué, no es cierto, uno no sabe. Y de repente viene un comentario súper, alguien que dice no quiero hacer una pregunta, quiero dejar una reflexión y es súper cariñoso y decís guau, le rellegó a la película. La última función que tuvimos fue en la Cineteca Nacional. En la Cineteca Nacional. Y donde el público estaba muy contento y muy ávido de preguntar y de comentar cosas y eso es genial que pase porque quiere decir que algo le deja al espectador y que con algo se van en su corazoncito, digo, con algo lindo, porque fueron todos comentarios positivos y después en las redes sociales que te agregan, te sacan fotos y es hermoso. Es hermoso poder dejar a alguien. Eso es lo chido, poder hacer arte que realmente le llegue a la gente y que haga sentir. Porque pueden no hacerlo, pueden nada, haber visto una película y ya está, pero no. Oye, ¿y qué sigue para ustedes ahorita como actores? ¿Tienen nuevos proyectos? ¿Van a seguir en la gira de diferentes festivales? ¿Qué sigue? Quedan un par de festivales y yo por el momento estoy esperando propuestas. Así que, maquita, me quedo paseando. Ahorita ponemos tu CV en la pantalla. Me quedo paseando por Argentina después. Y yo estoy dudando, ¿sabes? Yo me estoy enterando. Es mi proyecto. Es mi proyecto. ¿Qué pasa? ¿Te vas a quedar? Me voy a quedar, Romina. ¡Ay! Es exclusivo. Confesiones. Entré. Llegamos a cambiarle el nombre al programa. ¿Eso es su primera vez en México? Sí. ¿Sí? Pero la última. Eso pasa. México tiene ese efecto. ¿Por qué la última? No la última. Ah, te entendí, pero ¿y la última? No la última. No, güey. También es una ciudad peligrosa. Oye, pero cuéntanos un poquito más. Bueno, entre Buenos Aires. Buenos Aires. Sí, ¿verdad? Buenos Aires ahorita está peor. ¿Qué? Pero cuéntanos un poquito más. ¿Te gustaría quedarte aquí o en otro lugar? No, me gustaría quedarme en principio en DF, paseando un poco más. Ajá. Y como mucho más para ver. ¿Me dan ganas? Sí, yo me quiero quedar, pero tengo un compromiso. Esa tiene un compromiso, claro. Pero me vuelvo, me vuelvo a... No, pero sí quiero. Así que productores, directores, ya saben. Aquí tenemos una película que está ganando en Morelia. Dice que por supuesto, y se ríe. Me parece muy bien. Oye, ¿y ustedes qué prefieren así como actores? Grabar películas, series, teatro, ¿han hecho de todo? ¿Hemos hecho de todo? Sí, yo prefiero películas, series, me gusta la audiovisual, me gusta la interacción con la cámara, digamos, como... Ajá. Porque no es cierto, es grabar como esa cosa de unirte a la cámara, estar atento de cosas, como que en ese plano se ha cerrado y tal vez están pasando miles de cosas por atrás y uno está como ahí... Me gusta el trabajo que proponen. Claro, y después ver el resultado cuando agrega todos los efectos, cortes y todo. Lo cierto es que son diferentes tiempos, digo, el teatro te da la inmediatez, el aplauso, la risa o el llanto del público, el cine es como más espaciado, te da un tiempo de trabajar y la televisión es ya, o sea, grabar, grabar y vamos a grabar y vamos. Pero las tres tienen su encanto para mí. Las tres cienes. Sí, sí, Versátiles. Efectivamente. Oigan, ¿qué sigue para su película? ¿En dónde más va a llegar? ¿O en dónde puede ir? Bueno, sé que ya dijeron que va a estar en Cinemanía, pero para la gente que los quiere ir a ver, ¿en dónde más puede verlo? ¿En otros lados? ¿En México? Bueno, mi regreso es, bueno, voy a Buenos Aires y a San Pablo, así que voy a Brasil. Por eso no me quedo, porque si no me quedaría. Muy bien. Oye, ¿y cómo están en las redes sociales para que todos puedan seguirles ahí también? Yo soy Romina guión bajo Escobar tres. Romina guión bajo Escobar tres y... Yo soy Luigi L-U-I-G-I-S-O-D-A Luigi Soda arroba 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 L-U-I-G-I-S-O-D-A Perfecto, ¿y están en alguna? A ver. Es Twitter. ¿El Twitter igual? Sí. Eso no tengo. Lucira Escobar, Twitter. Ok. Y Facebook, pero no casi Facebook. Facebook no tanto. Bueno, ahí está perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí. Yo quiero ver la película con Alien Team. Con todo. Con todo un poquito, así que vamos a ponernos contentos. Ahorita vamos a ver un pequeño video del flaco de oro Agustín Lara. Ah, no, perdón. Vamos, me están corrigiendo aquí porque se equivocó nuestro hermoso productor Marco con el video que tienen preparado. Es un video de los disfraces del Día de Muertos, así que quédense con nosotros. Vamos a verlo y ahorita regresamos con ustedes. Esto es Trends por Lealdo TV. Como ya es una tradición, en el mercado de Sonora ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, miles de personas llegan en busca del mejor disfraz para los festejos de Halloween y Día de Muertos. Es en el auditorio anexo al mercado donde se pueden encontrar todo tipo de disfraces, además de los tradicionales como las Catrinas o los de temporada como el de la Casa de Papel y el de Joker. Las ventas están muy bien, la gente nos pide demasiados disfraces. ¿Cuál es el que más te han pedido? La que más te han pedido es Casa de Papel. Los precios pueden variar desde los 100 pesos hasta los 1000 pesos hay para todos los bolsillos y todas las edades. Vengo a buscar unos para la escuela pues como unos 1000 pesos porque busco dos. ¿Exactamente cuál buscas? El de uno como de Charro de Jorge Negrete y otro de la Casa de Papel. El mercado de Sonora abre sus puertas desde las 7 de la mañana y hasta las 7 de la noche y es una buena opción para los capitalinos que festejan y además recuerdan a sus difuntos. Para el Heraldo Media Group Israel Lorenzana. Tengo una pregunta para ti, a ver. ¿Vas a venir disfrazado mañana? No. ¿No? Ya hablamos de esto. No lo voy a hacer. ¿Cómo no? Todos los días estoy disfrazado porque parezco Harry Potter. Ok. Yo también. Tengo lentes, tengo lentes. Me están diciendo pero ya ponte unos lentes. Tengo unos lentes súper redondos. Me ha pintado una estúpida ¿No viste el programa que tú fuiste, Morelia? Yo me puse mis lentes de Harry Potter en honor de ti. Ah, sí vi, sí vi. Sí vi, eres una linda. Sí vi. Representando a ver. Pero oye, ahorita vamos a los trendy topics así que tenemos aquí el momento de cortinilla. Ah, no va a haber la cortinilla cool que nos preparó Rodri. ¿Para qué lo hacen trabajar si no la van a poner? ¿Verdad pobre? A ver, pongan la cortinilla. Sí, que se vea el trabajo del Rodri, ¿no? Si le echa ganas. Sí. ¡Pal Norte! Tendencia en Twitter tras anunciar su cartel para el 20 y 21 de marzo. Ahí como lo estaba contando la MEX. Alec. Oye, ¿tienen al Rey León como parte de su cartel? Pues al parecer a los norteños les gustan los leones y la homofobia y todas estas cosas. Ya sabes que se caracteriza. Ay, cada momento que tienes para ti. Ah, pero mira, va Alejandro Fernández no son tan homofóbicos después de todo. Oye, Alejandro Fernández también fue tendencia a ser parte de los cantantes que va a estar ahí en el norte. Ah, ¿ves, ves? Controversial. Ahí está otra vez. Ahí está junto con The Strokes y Tame Impala. No entiendo muy bien qué clase de festival es este. Qué de combo, ¿no? Es ahí como comerte skills con M&M's al mismo tiempo. ¡Guácala! Ah, te serví eso el otro día. No está... Ah, sí, ¿verdad? No, sí, no sé. También Tame Impala obviamente fue trending topic porque también se dio a conocer la participación. Y bueno, nos vamos a brincar todo el resto de las bandas que salieron en el cartel porque obviamente... The Strokes, Daddy Yankee. ¡Ay, Daddy Yankee viene! MGMT, MGMT también estuvo trending topic. ¡Ay, Sun 41! Sun 41. Buen festival, ¿eh? Para el norte. ¡Vámonos bueno! ¡Vámonos para el norte! Definitivamente. No, vámonos para ver a las seis mociones mejor. ¡Pes mociones! Caritas caigan por toda la pantalla. Hola, tío. ¿Qué te gusta? Pues vamos a empezar con me gusta y es Ronnie Foster de Carolina del Norte. Se sacó un premio de 200 mil dólares en la lotería. ¡Bam! Justo el día que recibió su última quimioterapia por cáncer de colon. ¡Imagínate! ¡Wow! ¡Aplausos! Eso sí me gusta. Eso nos súper encanta. Ojalá y con este dinero haga mucho bien y ayude a mucha otra gente que no tiene con qué pagarse las sucias. Eso. Ya sabes que yo soy todo así. Sí, muy bonito. Sí, muy bonito. Nos gusta mucho. Felicidades, amigo. Te lo mereces a lo mejor. Espero que sí, no te conozco, pero yo creo que te lo mereces. ¡Vámonos con el me encanta! Bebé sale de estado de coma, ve a su papá y pone una sonrisota. Ahí está la foto en su pantalla. Chiquitín. Como ves, el pequeño necesita todavía una cirugía por problemas de su corazón, pero sus padres están felices de que está consciente y están tratando de recaudar fondos para la cirugía. ¡Ay, qué lindo! Bebé, además, la sonrisa se ve como... Michael la busqué. Entonces, búsquenlo por ahí en redes sociales y dónenle un par de pesitos si pueden porque este niño lo necesita para mantenerse sonriendo. Exacto. Oye, y me enoja. Abuelita Robachicos intentó arrebatar a dos niños de los brazos de su madre en Iztapalapa. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? La gente está muy loca. Lo bueno es que esta mujer fue detenida, así que esperemos no la deje ir nuestro débil sistema de justicia. ¿Qué onda, abuelita Robachicos? Robachicos. Sí. Podrían escribir, deberíamos de hacer un cuento de la abuelita Robachicos de Iztapalapa. Está muy loco. Idea millonaria para ahí ustedes, escritores. Bueno, no, porque los libros ya no venden. Vámonos con el men tristese. Y es que no vendan libros allá afuera. No, arrojan a una perrita mestiza desde un cuarto piso. Guay. Ouch. Ay, perito. ¿Cómo ves? Todo mal con esto. La gente abusando animales. No deberían de arrojar perros de ningún lado, sean mestizos o no. Tampoco sé por qué el titular le arroja a una perrita mestiza. Oye, y ahorita me sorprende porque Belinda aparece rapada en unas fotos que publicó en su cuenta de Instagram. Sin embargo, aseguró que su cabello está intacto. Entonces, ¿cómo lo hizo? ¿Se puso como una de estas del ex Luthor o qué? Es como un look muy espacial para algún show que está haciendo. Pero tiene algo, no está rapada, ¿no? Tiene algo pegado. No, es como algún metal. Algo muy avant-garde. No, ni tanto. Pero la verdad te sorprende eso así de Belinda. Ya puedes esperar. Nos sorprendería que otro hombre se tatuara la cara de Belinda, ¿no? O ya no. Ahorita. Resulta. No, porque aquí vamos. Este espacio vamos a... Me vea mal así, por favor. Déjame que vaya al gym primero. Iba a decir que aquí vamos, vamos a tener mi cara, pero no creo que quepa. Claro que no cabe peso como dos kilos. Vamos con Me Divierte antes de que se sigan burlando de mi falta de físico. Lo vuelve a hacer Canelo Álvarez. Llega a Las Vegas vistiendo su finísima pijama. ¿Cómo ves? ¿Otra vez con la espandita? No sé qué usó ahora, pero ahí está la foto. Parece que es la pijama roja, nada más. Oye, bueno. Canelo, ese Canelo. Siempre sacándonos sonrisas. Ahí tenemos. Pues ahorita está en Versace. ¿Qué es esto? Es un oso vestirte así, ¿no? Es que es Canelo, él puede hacer lo que quiera. Es un perro oso vestirte así. Ya vi varias personas aquí están haciendo así con la cabeza y vienen vestidos de bastante cuestionable manera, así que... Canelo, qué pena das. No. No, no es cierto, puede ser lo que quieras porque pues la gente te va a seguir admirando. Exacto. Pero bueno, ahorita vamos con las recomendaciones de Instagram. ¡Bum! Vamos. Oye, yo voy a empezar y mi recomendación de hoy es Ana Narro, nuestra compañera aquí en el canal, una chica divertida, movida y súper guapa. Ella tiene el programa de coches, así que para todos los hombres es como un sueño, ¿no? Una mujer guapa que le gustan los coches y todo eso. Pues un sueño bastante machista, pero sí es un sueño. Pero común. Pero en su cuenta también pueden encontrar esa mezcla, van a encontrar fotos de ella, guapa, posando, modelando, pero también coches y muchas cosas que tienen que ver con coches y pilotos y todo eso. De cero a cien. Exacto, con todo. Ahí la pueden ver por el Heraldo TV. Síguela. Síguela. ¿Tú qué vas a recomendar? Yo voy a recomendar una cuenta que me encontré ahí de casualidad y es la de Xochimilco-cdmx. No tengo mucho que decir porque su nombre lo explica todo. Es una cuenta que está basada en fotografías de Xochimilco y pues suben, por ejemplo, ahorita que salían los muertos, están pasando un montón de cosas bonitas, la gente va de calaveras y así, entonces están compartiendo todos estos momentos para la gente allá afuera que no tiene la oportunidad de conocer o de ir a Xochimilco, pueden darse una empapadita de lo bello que es este lugar lleno de chinampas y canales. Dime la verdad, ¿es Marco que está pidiendo que recomiendas esa cuenta porque él es de Xochimilco y su barrio lo respalda? Fíjate que no lo había pensado, la descubrí porque me empezaron a seguir hace como una semana y acabo de hacer la conexión de que Marco es de Xochimilco y es súper fan y es medio fotógrafo y eso, ¿no? Le hace a esas cosas. ¿Qué es su cuenta? Puede que sea su cuenta. Bueno, ya que lo saben, ¿Te vas a subir el sueldo por eso? No, hombre, así está, crees. Pero vayan, síganlo, déjenle amor, si es Marco o no, no lo sé, pero si es Marco vayan con mayor razón a seguirlo porque lo queremos mucho y toma fotos bien bonitas. Muy bien, muy bien. Luego que nos invita a sus chinampas. Así es. Vamos con un video que nos preparó Toño que es la segunda parte del árbol genealógico. Van a poder conocerlo a través de una app que ya es conocida como altar digital. ¡Corre, video! Una de las formas más tradicionales de recordar a quienes ya no están con nosotros es con un altar que a manera de ofrenda colocamos cada 1º y 2 de noviembre. Sin embargo, ha surgido una nueva aplicación digital donde vamos descubriendo, indagando y recordando a nuestros antepasados. Descubrir nuestras raíces es muy importante porque cuando sabemos de dónde venimos fortalece nuestra identidad y también nos da un sentido de pertenencia al grupo más importante que es la familia humana. A través de documentos digitalizados como actos de nacimiento, defunciones, censos poblacionales y documentos parroquiales el usuario puede ir armando su árbol genealógico e incluso unificar y encontrar familias. Sabía que mi apellido venía de España pero pues quise investigar de mi familia, si ellos también venían o desde cuándo habían llegado a la Ciudad de México y la verdad es que me encontré con muchas sorpresas. De parte de mi mamá pues sí vienen de España y de parte de mi papá vienen de Oaxaca. Encontrarse con el pasado también ha sido sorpresa para otros que incluso toda su vida han tenido un dato erróneo. Vamos a celebrar su cumpleaños pronto, creo que me va a ser 96 años y este y estaba viendo y estaba viendo su acta original cuando lo fueron a registrar sus padres mis bisabuelos y siempre le celebramos a mi abuelo su cumpleaños en noviembre y al leer el acto original me di cuenta que él nació en febrero. Esta tecnología busca hacer ese vínculo entre el pasado para entender el presente denominado por los usuarios como un altar digital donde a través de más de 600 millones de documentos digitalizados de todo el territorio nacional se encuentra y se recuerda a los fieles difuntos. Antonio Anistro, Heraldo Miria Group. ¡Ah, muy bien! El árbol de la ginecológica. ¿Cómo? ¡Genealógico! ¡Eso! ¡Piom! ¡Family 3! Bueno, pues la mascota de los tiburones de Veracruz aprochó la proximidad de Halloween para disfrazarse de un ganador ¡Ah, no! ¿Verdad? Del Joker y recrear la famosa escena de las escaleras. El video se hizo viral en redes sociales y lo tenemos para ustedes. Está el tiburón bailando como el Guadalajara. ¡Ay, el tiburón lo que es! Mascota del Veracruz. Mascota del Veracruz. y se llevó a cabo la premiere de la película Doctor Sleep protagonizada por Evan McGregor y pese al incendio que afecta el oeste de Los Ángeles y que obligó el lunes a cancelar el estreno mundial de Terminator Dark Fate la... Tuvieron también que cancelar Doctor Sleep. Estuvo súper triste, la neta, estos incendios se están apagando todas las películas, pero lo más triste que tenemos que darnos cuenta es que estamos destruyendo al planeta y hay que dejar de quemarlo. Sí, eso sí. Pero así es, ya llegamos al final del programa. Abre. Ya nos tenemos que ir, vayan y sigan a la guapisísima mex-bajo-alex en redes sociales porque es bien divertida, tiene un podcast, vende camisas para juntar dinero para el cáncer, verduras y todo lo que quieran hacen para ustedes. Y luego vayan y síganme a mí que soy un poco más aburrido, me encuentran como arroba space brave. Esto es Trends por Lenaldo para que todos vayan y sus especulpas. ¡No!